Diga muchachos, yo sé que me está licando, yo sé que me está licando, yo sé que me está licando, pero tampoco hay nada hoy para usted, Bransilmo. Ché, venga y que cante armas, patrón. Patrón, ¿por qué no nos canta el Rosal? ¿Y por qué no? Acompáñame, Pedro. Al pie de un rosal florido, me hiciste su juramento. Al pie de un rosal florido, me hiciste su juramento, pero el rosal se sacó. Marchitado por el viento, marchitado por el viento y su amor por el olvido. Y con la nota de mi corazón, hoy por ti llora mi corazón.